¡Aquí comienza Campo Salmantino! En esta edición vamos a hablar sobre la marcha blanca que comienza hoy en León en defensa del sector lácteo. Hablaremos con Eloy Gómez sobre la patata geina y cómo se espera que sea la campaña de la patata. Y como siempre les traemos los precios de la lonja y el tiempo. ¡Comenzamos! Como les decíamos al comienzo del programa, ha comenzado la campaña de la patata. Eloy Gómez nos va a contar cómo se espera que sea y cómo ha sido el inicio. Pues nos hemos venido hasta Encinas de Abajo para hablar con Eloy Gómez de patatas geina. Porque estamos en los primeros días, en las primeras semanas de campaña de la patata. Eloy, buenos días. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la campaña. Muy buenos días. Pues bueno, mira, llevamos ya arrancando unos 15 días de campaña. Están saliendo bastantes, bastantes menos patatas que otros años, bastante menos producción. Y eso pues implica que los precios cada vez vayan pues más para arriba. Menos producción porque el verano ha sido malo con estas olas de calor, luego frío. ¿Cómo ha sido la climatología para la patata? Pues lo que tú dices, ha hecho mucho calor, entonces la patata no ha engordado. Todo el calor que le pegaba por el día pues no repercutía sobre el tubérculo y se ha quedado pues muy baja de producción. Entre un 20% y un 25% más bajo que otros años. Nos comentabas hace unos días que además es un año atípico porque el cultivo está como en capas. En capas lo que comenta es que este año pues las patatas han ido muy ondas abajo buscando la patata al defenderse del calor que hacía afuera. Y lo que todo el mundo se pregunta, después de un año catastrófico como fue el año pasado con precios de 3, 2 céntimos, ¿cómo está este año los precios, la patata? Pues ahora mismo todos mismos pensamos que septiembre va a ser pues de mayor precio que el que estamos pagando actualmente y estamos vendiendo. Ahora estamos pagando al agricultor más o menos sobre 14 céntimos Reces Carles y 17, 18 agrias y esperamos pues que el mes de septiembre sea bastante, bastante mejor. ¿Esos precios ya son rentables para el agricultor? Yo creo que sí, que sí. A partir de los 12 céntimos que está el coste de producción entre 11 y 12 pues ya se gana dinero. Tampoco excesivamente, ¿eh? Podrían ser mejores. Podrían ser mejor que hace 3 años por ejemplo, fue mucho mejor. En esa subida de precios, ¿qué es lo que ha influido? ¿Que se ha sembrado menos patata en toda España? ¿Se ha sembrado menos patatas en Salamanca? En Salamanca se calcula que se ha sembrado como un 7% menos. Añadido a la producción, a la baja de producción de un 20% pues es mucho las patatas, muchas menos las patatas que hay en el mercado. Portugal también tiene, está acabada como en ningún año, están siendo los mayores compradores ahora, entonces pues el mercado para arriba. Hablabas de Portugal, no sé si la patata de Salamanca también es buena para, aparte para el consumo diario, para freír, para otro tipo o necesitamos otras variedades. España está consumiendo prácticamente todas las patatas de lavado y Salamanca no tiene patatas de lavado, entonces Salamanca ha quedado para el saco de Sevilla y del norte y por ahí, pero patatas de lavado no tiene. Patatas de calidad Salamanca no tiene. ¿Entonces qué patata es? Pues patata más para sacos y para industria. Nos ha dicho una patata de calidad, claro, nos acaba de romper todos los esquemas porque te iba a decir, ¿cómo es la patata de Salamanca? ¿Es buena o es mala? Culinariamente muy buena, muy buena, pero lo que quiere el consumidor que sea una patata bonita por fuera, aquí no lo hay, muy rica por dentro, pero como por fuera es un poquito más áspera que tiene Valladolid, pues... Lo que nos estás diciendo es que compramos con los ojos y no compramos con el paladar. Exactamente, exactamente. No como Portugal que se lleva toda la patata de Salamanca porque no le importa que sea un poco más retorcida, un poco más fea, lo que sabe que es la mejor patata para comer. Bueno, pues Eloy, muchas gracias por enseñarnos un poco más este mundillo de la patata para los que nos desconocemos y que la campaña se dé bien porque estamos empezando. Claro, que la gente tenga paciencia, que vaya cargando poquito a poquito según le vayamos pidiendo a los almacenistas y vamos, esperamos que septiembre sea muchísimo mejor. Pues con este consejo de Patatas Geima los dejamos y vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. Tras este minuto de descanso volvemos con el programa. Hoy empieza en León la marcha blanca en defensa del sector lácteo. Vamos a ver cómo está afectando la problemática de la leche aquí en la provincia de Salamanca. Esta es una de las numerosas explotaciones de vacas lecheras que existen en nuestra comunidad y que se está viendo afectada por el desplome del precio de la leche. Un descenso que a muchos de estos ganaderos les está llevando a una situación crítica e inasumible, por lo que reclaman precios más justos con un mínimo de 34 céntimos por litro de leche. En los años 80 vendíamos la leche a 50 pesetas y ahora la estamos vendiendo a 24 céntimos, que es bastante menos de eso, cuando ahora como mínimo se tenía que vender a 35-36 céntimos. Los ganaderos critican que al descenso por litro de leche hay que sumar los elevados costes de producción. En esta explotación, por ejemplo, este ganadero está pagando 1.000 euros al mes de luz y hace 30 años rondaría en los 100. Una difícil situación de la que culpan también a las distribuidoras. Ellos son los que bajan la leche en los lineales y al bajar la leche ellos presionan a la industria y la industria nos la baja a nosotros. Ese es el gran problema, que la leche tenía que valer en el lineal, pues a lo mejor mínimo mínimo 70 céntimos y hay leches a 50, 48, 50 céntimos. Entonces no hay margen. Benito Pérez será uno de los ganaderos que acudirá a la denominada Marcha Blanca que partirá el próximo lunes desde León y que culminará sus protestas el próximo 4 de septiembre ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció el pasado sábado que el ministerio concederá una ayuda directa de unos 300 euros por vaca para aquellas explotaciones que estén vendiendo la leche por debajo de la rentabilidad. Esta iniciativa responde a una petición formulada al Ministerio de Agricultura por Asaja y se estima que esta ayuda podría beneficiar entre 2.500 y 3.000 explotaciones. Además, la ministra anunció que también trabajan en la posibilidad de conceder una moratoria de un año para los créditos concedidos por el Ministerio a los ganaderos. Por otra parte, García Tejerina se reunirá este próximo viernes con los ministros de Francia, Italia y Portugal para intentar plantear una postura común en la reunión del Consejo Extraordinario de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del 7 de septiembre, donde la situación del sector lácteo en Europa será el principal tema a debatir. Este jueves se presenta Salamac 2015. Con esta noticia comenzamos los breves. El próximo jueves 27 se presentará la Feria Agropecuaria de Castilla y León Salamac 2015, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en el recinto ferial de Salamanca, con más de 24.000 metros cuadrados de exposición de maquinaria agrícola y la presencia de 2.000 cabezas de ganado en la 27 Exposición Internacional de Razas Puras. Salamanca 2015, que será inaugurada por la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, volverá a contar con el respaldo de las principales marcas del sector y la presencia de las ganaderías más importantes de España. Asaja Salamanca recuerda a los ganaderos de la comarca de Béjar y Sequeros, que tienen de plazo hasta el próximo lunes 31 de agosto para solicitar la ayuda por la obligación de vacunar de lengua azul. Pueden tramitar esta solicitud en las oficinas de Asaja Salamanca. El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha aceptado la solicitud realizada por Asaja Salamanca para adelantar al 15 de agosto el permiso para olivar y desmochar el fresno, debido al actual periodo de sequía y las olas de calor sufridas durante este verano, que han afectado de manera muy significativa al ciclo vegetativo de esta planta, que ahora podrá ser utilizada como alimento para la ganadería. El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha autorizado el olivo y desmoche del fresno desde el 15 de agosto, mientras que para el roble las fechas son del 15 de septiembre para el olivo y el 1 de octubre para desmoche. Asaja ha pedido a las administraciones la puesta en marcha de medidas preventivas contra la siniestralidad agraria de manera urgente. Según los datos que maneja la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Mancomunados Agrarios, en España hay una media anual de 72 muertes por accidentes con tractor, lo que significa que cada cinco días se produce el fallecimiento de un agricultor. Lejos de remitir este problema, el año pasado aumentó un 35% el índice de muertes sin siniestros con tractores, alcanzando el centenar de casos. Se da la circunstancia de que la mayoría de los accidentes se unen como principales causas en el envejecimiento de la población rural y que el tractor suele tener 20 años o más. Asaja Salamanca pide a todos los agricultores que extremen sus medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo. Francia primará la venta del cerdo nacional frente al español o alemán. Así lo ha anunciado el ministro francés de Agricultura, Stéphane Leffold, quien la semana pasada presentó medidas para favorecer el consumo del cerdo nacional en su mercado interior. Leffold avanzó ante representantes de todo el sector que a comienzos de septiembre un decreto permitirá que las administraciones eludan las reglas de licitación de los mercados públicos para privilegiar la carne francesa, lo que repercutirá en el porcino español y alemán, mucho más competitivo en precios. Según explicó, las operaciones de menos de 25.000 euros para comedores colectivos dejarán de estar obligadas a elegir la mejor oferta y podrán optar por aprovisionarse con carne local. El ministro francés justificó esta decisión en que hay un riesgo de pérdida de mercado e insistió en que el Ejecutivo francés va a proteger el cerdo francés. Además adelantó una campaña de comunicación para incitar a que los consumidores franceses compren carne nacional. Ya está abierto el plazo de matriculación para el próximo curso de incorporación a la empresa agraria en la modalidad online que organizará Asaja Salamanca para finales del mes de septiembre. Los interesados pueden llamar al 923 190 720 o apuntarse a través de la web de asajasalamanca.com Hoy hace calor, pero ¿y qué nos espera para la próxima semana? Veamos el tiempo y los precios de la lonja. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos con la programación habitual de la 8 de Salamanca. El próximo lunes volvemos a las 9 y media y recuerden que nos pueden mandar todas sus fotografías o vídeos a la dirección camposalmantino arroba asajasalamanca.com Tengan buena semana y consuman productos salmantinos. Adiós.